¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy el amigo Viri y estamos aquí en este momento en un chart de tris. Y lo estamos pasando de maravilla. Disfruten el llamado de los pájaros, mis amigas y mis amigos. ¡Vámonos! Continuemos. ¿Dónde nos quedamos? Sabemos un poquito nada más de dónde nos quedamos la última vez que en la historia estamos, después de haber vagado un poquito por el desierto, llegamos a una ciudad fantasma y nos encontramos algunos secuaces. Entonces, en fin de cuentas no hicimos nada, pero bueno, vamos a buscar el arma que sí debemos de usar. Pues son las mejas que nos proponen aquí. Son mi escopeta y mi magnum. La magnum porque mata de un solo tiro a la mayoría de los enemigos, excepto a los blindados. Y la escopeta, pues también si se acercan, les damos choricitos para llevar. Así que sean bienvenidos, mis amigos pájaros. Y aquí comenzamos. ¿Qué pedo con este muertito? No, mentira. ¿Varían, se puede? Vámonos, porque nos atrasamos. A ver con qué chorrada me van a salir ahora. A ver. A ver. ¡De mierda! ¿En serio? Acabo de llegar, ya me están recibiendo con putazos. Son unos hijos de puta, ¿eh? Tiradores. Ahora. Ellos son demasiados. ¿Qué pasa su madre? Eso es. Vuelvo a hacerla. ¿Qué demonios es eso? Ah, ok. ¿Inglés? ¿Qué? No, chino, cabrón. No, no, no. No, no. No dispares. Una. No hago. Por favor, no dispares. Dos. Ahí está el agua en el refri. Ahí te lo traje. Sí, ahí está. Fría. Oh, no. No, no. Tengo que irme de aquí, ya. Ahora, por favor, díganme. ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Lo tengo! ¡Debemos atravesar las puertas! Fuera. Vale. Un invitado inesperado. Ok. Nos llevaron cerca de un arroyo, un lago o algo así. Ah, puta, todo magullado del pobre Nathan. Estás lejos de casa, americano. No, mentira. Su clan. No pertenece en este lugar. Ninguno. Me perdonaste la vida. ¿Por qué no me mataste con el resto? Hubiese sido... Descortés. Ah, mira, conoce la cortesía, hijo de puta. Estaba sufriendo. Hay que alimentar y cobijar hasta a los enemigos. ¿Eres mi enemigo americano? No creo. Drake. ¿Mm? Mi nombre es... Drake. Salim. Soy jaripe de esta tribu. Bueno, no quiero ser maleducado, Salim. Pero necesito un caballo. No tengo nada para ofrecerte a cambio. ¿Planéas atacar la caravana inglesa solo? Los conoces. Mis exploradores lo han seguido durante dos días. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué los ingleses cruzan el Rubal Halim? Buscan la ciudad perdida de Ubar. Iram, la de los pilares. Tomaron a mi amigo de rehén. Es el único que conoce el camino. Una vez que encuentren Iram, ya no le servirá. Lo matarán. Si encuentran Iram, estamos muertos. Hace tres mil años, el rey Salomón dominó el poder de los yin. Son demonios. Nacidos de fuego sin humo, un día se rebelaron. Los aprisionó en una vasija de bronce y la arrojó a las profundidades de la ciudad. Iram se convirtió en un lugar maldito. Maldito por los espíritus atormentados de los yin. Los ingleses no deben llegar a la ciudad. Se liberan el poder de los yin. No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? No. Pero ellos no superan el número. No podemos atacarlos en campo abierto. Descansa. Hoy. Mañana llegarán a los cañones. Los sorprenderemos allí. Partimos al amanecer. Ahora sí se va a poner bueno e interesante esto, chiquillos y chiquillas. Vale. A la caravana. Sígueme por aquí. Perfecto. No veo la caravana. Me imagino que va a estar adentro. No sé por qué le pusieron lo del paso a un gusto. No sé por qué le pusieron lo del cambio. Cuidado, cuidado. Allí están. La caravana está justo abajo. Debemos apurarnos. Frank, ahorra tus balas. Están demasiado lejos. Están fuera de alcance. ¿Qué rayos? Un chino de camión, ¿eh? Me recuerda mucho a Inyania Jones. Este es un atajo. Quédate conmigo. ¿Por qué Salín se uniría? O sea Salín sabe algo y no nos ha dicho completamente Su historia Para que llegaran los camiones Hasta el desierto y pasaran por ahí Debe de ser Muy cercano a una ciudad Drake, sube a los camiones Deshazte de estos Tengo el de la izquierda ¡Vamos a los de izquierda! ¡Vamos a los de izquierda! ¿Vale? ¿Vera? Tengo una Una más ¿Vale? 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 ¿Y ahora? ¿Vale? ¿Esperamos avanzar o qué? ¿Vale? 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 Espera, espera, espera Ah, mire, eso no me lo sabía Mi amigo probablemente esté al frente Mi amigo probablemente esté al frente ¿Vale? 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 ¡Ay, Dios! ¡Avancé demasiado! ¡Ay, Dios! Avancé demasiado ¡Adiós! 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 ¿es en serio? chungada madre, que te mueras jaja, estuvo cerca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salt! 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 ¡Bruening! ¡Salt! ¿Dónde estás? ¡Salt! 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 ¡Don! Se separaron Parece que lo perdimos El caballo se quedó quieto No sigue Por alguna extraña razón No tiene sentido Que se vayan Deben saber algo Que nosotros no sabemos Ah, ¿tú crees? Es la caravana Espérame salir Voy a fijarme Perfecto ¿Qué? I didn't see you No, no ¡Gracias! ¡Es una granada! ¡Es una granada! ¡No! ¿Qué pensabas que eras una bolita de arroz o qué? ¡Es una granada! Eso salió bien. ¡Me la llevo! La micro... sí es buena, pero la micro... Esto no puede ser todo el convoy. No hay suficientes de ellos. ¡Se deben haberse parado por la tormenta! ¡Vamos! 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 ¡Avancemos! ¡No! 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 ¡Vamos! Ahí viene uno. ¿Vivo o muerto? No me fijé. Voy a avanzar de todos modos. ¡Uy, mierda! ¡Ay, Dios! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡Cúbrase! ¿Por qué sal...? ¡Ay, Dios! ¡Apreté el botón de saltar! ¡Me llevo a la chingada! No sé por qué. No sé por qué saltea a los pendejos, la verdad. ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Toma un lanzagranada! ¡Oh, mierda! ¡Uy! ¡Cuidado! Muerto. ¡Oh, sí! ¡Toma un lanzagranada aquí fuera fácil! claro, fácil tíralos no pasa nada ay dios no sé que lo maté porque me contaron algo aquí ahí voy, ahí voy tranquilo paga en la cabeza, abajo uy mierda tenemos uno falta otro ah Qué chingoso madre lo tiene el carro Digo, lo tengo el carro Puta madre, no, no, no Despejen, despejen Tengo uno hasta en casa de su puta madre Vale, ya no lo chingamos Bien Vamos a salir muertes este pendejo uy esto que voy a hacer no lo hagan en casa chicos creo que son todos ¿tú crees? no mames está bien cabrón estos tipos no tengo mi pistola ni nada joder macho bueno vamos a ver a ver que es madre no habrá nada llegamos Sally esta es lo logramos bueno uy balas no me la voy a llevar me la llevo porque la vamos a necesitar más que la otra así que vamos a darle mira aquí hay algo uy papá un poquito bueno creo que por aquí creo que por aquí lo voy dejando chicos a ver dónde está por aquí lo voy dejando chicos y si dejamos para el próximo capítulo dejamos lo que es ¿cómo se llama? entrar a la ciudad de Ud de Irán de los Pilares o la Atlántida de las Arenas así que nos vemos la próxima chicos yo subí y me despido con ese brincolín web web y muchas gracias por vernos no sin antes decirles si les ha gustado mi contenido suscríbanse comenten y apoyen al canal y mi frase favorita de siempre y que siempre les voy a compartir de mucho corazón es estudien muchísimo pónganse las metas en la vida cumplanlas y salven siempre a su princesa nos vemos hasta la próxima chao el pájaro negro sol si te ha gustado lo que ves aquí suscríbete ya comenta y salva a Neita André gracias por vernos